Ay, mira la noche. ¿Qué tal el trabajo anoche? ¿Llegaste muy tarde? Sí, hasta que limpie todas las mesas del restaurante. Te ves cansado. ¿Trabajas también ahora? Sí, todo el día. Entonces, ¿ahora tampoco te vemos? El camino a una mejor vida puede ser el colegio. Visítanos en nuestro sitio web o llámanos y averigua si te podemos ayudar a pagarlo. Haz el esfuerzo. Todos salen ganando. Community Colleges de California. Así trabaja California. ¡Gracias!